Frente a instituciones en el Perú que tenemos que hacer más sólidas, más fuertes, porque no lo son, ¿un ausentismo en los actos electorales va a contribuir o no a fortalecer esas instituciones? Una respuesta a priori sería que no, ¿no? Si hoy que la gente elige a sus autoridades al mes ya está pidiendo sacarlas, ¿cómo será si es que no las elige? Entonces, ahí creo que hay un debate serio que debemos tener, prefiero esperar que el debate se produzca y escuchar razones a favor y en contra. ¡Gracias!